¡Suscríbete al canal! Muy bien, todos te audios tenemos ahí. Acá está Emiliano Blaya con nosotros y Seba en piso que también te saludan. Te llamamos Claudio porque sabemos que tuvieron una gran pérdida en estos días que falleció César Sigliuti. Contanos quién fue César y bueno, cómo están ustedes, ¿no? Bueno, la verdad que muy triste por la muerte sorpresiva, ¿no? No es una persona que venía, digamos que uno podía llegar a esperar el fallecimiento de esta forma, por lo cual fue muy abrupto y creo que nos afectó a todos, a todas y a todes, porque estamos hablando de César que es una persona de tantos años de estar militando y trabajando y poniéndole el lomo desde la comunidad homosexual argentina a esta lucha de lo que tiene que ver con la discriminación, con la estigmatización, con todo lo que conlleva el dolor que nos ponen en el cuerpo a todo el colectivo homosexual, ¿no? Al colectivo LGTB. Y entonces es como muy triste ver esto, que perdimos un referente histórico, un referente que hasta la semana pasada estuvo luchando, poniendo todo lo que hay que poner, inclusive para lo que fue el tema de los casos de discriminación por el tema de dar sangre a la hora de una persona homosexual, ¿no? Que nos pueda dar sangre. Entonces es como que, digo, es un vacío que nos queda, pero por otro lado también una responsabilidad muy grande porque no solo para la comunidad, para la CHA como organización, sino para toda la comunidad LGTBIQ, que nos queda mucho por hacer, que nos queda mucho trabajo para cambiar la mente de la sociedad y recordarlo con ese cariño, con ese afecto, con esa humanidad que él tenía a la hora de acercarse a un par, de poder escucharlo, de abrirle las puertas, no solo de las sedes, sino también las puertas de su propia vida, ¿no? Como para poder sentirse uno apoyable, por sobre todas las cosas, muy bien representado, ¿no? César era presidente de la CHA hasta ahora, ¿no? Claro, claro. Él estaba presidida la comunidad homosexual argentina, la CHA. Pensemos que más o menos desde los años 80, finales de los 80, que él empezó a militar dentro de la comunidad homosexual argentina, por lo cual, bueno, también tenemos que recordar lo que fue Jauregui, ¿no? Digo, tantos referentes que nos han dejado a lo largo de todo este tiempo, que realmente han puesto... Porque, digo, a pesar de los distintos tiempos, el tema de ponerle la cara, ponerle el cuerpo, a una lucha en cuanto a lo que tiene que ver con una disidencia, o sea, una lucha cuando tiene que ver con el tema de defender el derecho de, entre comillas, tan llamadas minorías, digo, es toda una valentía, un logro, porque hay que mantener lo que son la coherencia, el amor, el orgullo, el bancarse muchos palos propios por todos lados, muchos palos que nos van pegando por poner la cara, y de golpe, bueno, es como que todo esto al final, en el cuerpo uno después lo termina sintiendo, ¿no? Y me parece que es como esto, por parte de toda la comunidad en general, es no solo el cariño a su familia y a sus amigos, sino creo que nos deja la responsabilidad de tomar esa bandera de lucha y llevarla adelante con mucha más fuerza y que, lamentablemente, un poco lo que decía recién y que él mismo lo veía en la sociedad, que es una lucha que parece que nunca tiene fin, ¿no? Esta cosa de la discriminación, la homofobia, la transfobia, ¿no? Es como que, lamentablemente, hay sectores de la sociedad que todavía no terminan de aprender que todos tenemos derecho a ser, tan simple como eso. Seguro, Claudio, decime, y lo que vos decías recién del tema de donar sangre, o también creo que también lo pusieron para donar plasma, ¿no? Claro. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál era el requisito que vos ponían para la donación? Lo que pasa es que en un momento había, digamos, una normativa donde las personas homosexuales no podían donar sangre, esto estaba por escrito. Ahora no recuerdo bien la fecha, pero me parece que fue allí cerca del 2013, donde, bueno, se había quitado, o sea, ya no había necesidad, no se debía discriminar a una persona homosexual a la hora de dar sangre, ¿no? Por el hecho de tener una relación sexual con una persona de su mismo sexo. Y había sucedido, creo que había sido en el Hospital Garrahan, donde, bueno, se había hecho una denuncia que un chico había ido a donar sangre y justamente se había encontrado con esto, que no podía donar sangre por ser homosexual. Y, bueno, ante esto, obviamente, él se hizo cargo de esta situación, se presentó en la Secretaría de la Mujer, lograron hacer que quitaran ese papel que ya es antiguo, que ya no sirve, que ya no existe, que ya por ley, digamos, no debería tenerlo en ningún hospital. Y a partir de ahí, digamos, por lo menos en lo que tenía que ver en este hospital en particular, se dejó de hacer esa práctica. Pero, sin embargo, nos venimos a enterar que este fin de semana en Santa Fe a un chico que hizo la denuncia públicamente a través de sus redes sociales se le niega la posibilidad de donar plasma, de donar sangre, porque el médico literalmente le termina diciendo que no puede donar sangre porque tiene prácticas sexuales de alto riesgo, ¿no? Y en este caso, ya como una cuestión propia del médico. Que ahí es donde está lo que se ha impuesto, a veces, por leyes, como era esto de que una persona que mantenía relaciones sexuales con personas de su mismo sexo no podía donar sangre y cómo esto lleva a la mentalidad de un médico, puede ser muy bueno en lo que hace, pero retrogrado en su mentalidad, en creer que una persona, por estar encima del chico, lo había declarado, que estaba en una pareja estable desde hace cuatro años, que no tenía, digamos, ningún tipo de problemática en la sangre como para poder donar sangre, no tenía ningún tipo de restricción, al menos que él supiera para donar sangre. Por lo cual, la verdad que es un acto de discriminación totalmente terrible porque vamos a este caso de este chico que lo hace visible, no hay problema, pero ¿a cuántos les sucede lo mismo que se sienten con esta injusticia, ¿no? De que vos muy legalmente vas a dar sangre pensando en el otro y que de golpe que te salgan con una pregunta del tipo, de qué tipo de relaciones sexuales tenés para que te prohíban donar sangre. Clau, qué loco, ¿no? Esto que decís, ¿no? La verdad que comentabas esto, digo, es como que, ¿cuál es el fundamento que pone para esta suerte de discriminación? A mí me retrotrae a la discriminación que se hacía y ese juzgamiento hacia la colectividad gay y además cuando surgió el HIV, ¿te acordás? Por los años 80, ¿no? Cuando fue esa acusación, la peste rosa y toda esa cantidad de boludeces que se decía por aquel momento que con el tiempo se determinó que aquellos que son de conexión heterosexual había mucho más portadores que la comunidad gay, que en todo caso la comunidad gay se cuidaba mucho más que los heterosexuales. Porque yo un poco me remito a esto, ¿no? Cuando vos nos contás esta suerte de discriminación. De hecho, así es. Porque vos fíjate, mira, cuando suceden este tipo de cosas, a mí lo personal me lleva a mediados de los 90 o principios de los 90 cuando ahí entra una cantidad de sangre contaminada con hepatitis y con VIH que se la terminan dando a los hemofílicos y que el mismo juez fallecido ahora, Bonadio, hace caso omiso de esto y terminó muriendo una cantidad, creo que fueron de 200 personas a causa de esta sangre que no fue analizada en su debido momento, ¿no? Y lo llevamos, digo, la gravedad de lo que tiene que ver cuando una persona tiene que actuar de buena fe o cuando se actúa de mala fe. Digo, me parece que el tema de la sangre desde todos los tiempos tiene que tener un análisis completo como para saber qué tipo de sangre se está dando. Digo, más allá de cualquier tipo de patología en particular. Llevándolo a lo que tiene que ver con el tema del VIH, justamente eso es lo que ellos piensan, que una persona que mantiene relaciones sexuales que es gay automáticamente es una persona con un alto riesgo de tener lo que es el virus del VIH, de haber contraído el virus del VIH. Y muy bien lo planteaba pues también, digamos, un tema de un virus que sabemos que es una pandemia a nivel mundial y que afectó, bastaba como lo mismo que es el tema del COVID hoy, basta con ser humano. Bueno, digo, después uno en todas las campañas que se vino haciendo con respecto a esto sabe que hay que cuidarse y que no hay mucho más que hacer, más que, bueno, el tema de cuidarse y obviamente si estás en tratamiento tomar la medicación. Pero lo que voy es que, sí, lamentablemente se tiene esa mentalidad, se tiene como que una persona homosexual es promiscua, digamos, en realidad yo creo que también hay una parte de la sociedad que no asume esa parte de la sociedad homofóbica, que gracias a Dios cada vez van siendo menos, también en cada momento de la vida van agarrándose de cualquier tipo de situaciones que pueden llegar a pasar, como fue en su momento el tema del VIH, como para seguir poniéndole más cargas a una persona con una condición sexual distinta al resto. Sí, sí, sería, en todo caso estaría bueno que puedan entender las políticas de reducción de daños y saber que una condición sexual no tiene absolutamente nada que ver la elección sexual de alguien en función de este tipo de contactos, ¿no? Es triste que a esta altura del partido todavía tengamos que discutir este tipo de cuestiones. Sí, y lo que, mira, y lo que es más triste, porque uno se pone a pensar, nosotros justamente ahora, yo aparte, bueno, de hacer periodismo, también estoy en la Comisión de Salud y de Diversidad de la Asociación Civil de Estudios y Participación con la Comunidad, que estamos en la Comuna 3, y pertenezco al Frente Nacional por la Salud de las Personas Viviendo con VIH, y actualmente estamos ya prácticamente terminado un proyecto de ley para presentar con respecto a incluir distintos tipos de enfermedades dentro de un proyecto de ley que es la nueva ley de VIH, hepatitis viralis, tuberculosis e ITS. Y pensaba, de toda la lucha que venimos llevando, por un lado con el tema de tener los derechos iguales a cualquiera, a todo el mundo, digo, tener igualdad en derechos, por el lado de, como comunidad homosexual. Por otro lado, lo que tiene que ver con el tema de salud, como bien decíamos, que nos cargan, o que nos cargaban, como era en la década de los 80 y los 90, a los homosexuales, el tema del VIH. Y hoy por hoy, y esta cosa de la negación, y hoy por hoy, cuando vos ves gente que te está manifestando en la calle diciendo, el COVID no existe, o por ejemplo, cuando ustedes pasaron temprano, el caso de, creo que se llamaba Gloria, esta enfermera del SAME, llorando por la muerte de un compañero de ellos, de salud, y que pasa un inadaptado por atrás gritando, eso es todo mentira, o viendo ahora mismo, digamos, gente que se está manifestando en contra del virus. Digo, ya ahí uno puede ver que hay una buena parte de la sociedad que cuesta mucho cambiarle el tipo de mentalidad que tienen, ¿no? Porque es como que, es como se lucha contra eso. Por lo cual, a nosotros lo que nos queda es, bueno, tratar de hacerles entender, por lo menos a los más cercanos, hasta donde nosotros podemos llegar, mediante también campañas publicitarias, y obviamente, dentro de cada organización, como muy bien lo estuvo haciendo, la CHA, y lo sigue haciendo, y lo va a seguir haciendo, porque la CHA, digamos, como que es histórica en el tema, lo que tiene que ver con el tema de la lucha por los derechos de las personas LGTB, bueno, LGBTTI, y entonces es como que, digo, nos queda mucho trabajo por hacer, y bueno, y tratar, y también, creo que en ese punto, una de las cosas que tenemos que tratar de que se ponga es la educación sexual integral, a norte y sur, este o este del país, y tratar de hacerles entender desde chicos a toda la sociedad lo que significa el tema de tener una educación sexual, que creo que también eso, a partir de ahí, también se empiezan a cambiar las cabezas, o por lo menos se les hace ver que la situación, muchas veces, y sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de discriminación, se puede cambiar. Bueno, si bien los nuevos movimientos sociales y demás fueron surgiendo a partir de los años 80, la verdad que todo lo que tuvo que ver con la gestión del kirchnerismo, esa famosa década ganada, propició una batería de leyes y muchos avances en ese sentido. Por suerte, hoy retomamos con un gobierno nacional y popular y con un presidente como Alberto y Cristina de Vice como para avanzar en los distintos reclamos y asignaturas pendientes que todavía tiene el legítimo reclamo de todo lo que hace a este nuevo movimiento social. ¿No, Claudio? Totalmente, porque básicamente, bueno, vos fíjate que en lo que tiene que ver con el tema de VIH, por ejemplo, hasta el 2000, sobre todo entre el 2001 y el 2003, con la asunción de Néstor, realmente estaba colapsado lo que era el tema del sistema de salud, no había medicación, se nos fraccionaba la medicación y mucho nos teníamos que ir del país porque no teníamos medicación aquí en Argentina y los que teníamos la suerte de irnos tenemos que ir a buscar medicación en el exterior. Durante el gobierno de Néstor se estabilizó lo que es el tema de salud, tuvo un pico impresionante a la hora de cuidados, se compraba medicación a través de licitación y no compra directa teniendo un stock de dos años en lo que tiene que ver con el tema de medicación, en el tema de derechos tanto para el ser humano en general en Argentina, desde los derechos humanos básicos hasta los más complejos se estaban cubriendo, digo, tuvimos la posibilidad de tener la ley del matrimonio igualitario y cuando hablamos de igualitario significa como muy bien lo había dicho Cristina al día siguiente de la sanción o de la firma cuando dice bueno, yo hoy me desperté sabiendo que hay una cantidad de compatriotas de argentinos que tienen un derecho más y que la otra parte no perdió absolutamente ningún derecho y tampoco le afectó nada, porque también lo que hay que hacerle entender a las personas que cuando como por ejemplo también con la ley de interrupción voluntaria del embarazo es algo que tiene que haber que tiene que existir porque no obliga a nadie a ir a realizarse un aborto como tampoco obliga a nadie del mismo sexo ir a casarse o no, digo, eso está bueno y vos fíjate como en estos últimos cuatro años del macrismo se perdieron tantos derechos se perdieron perdimos un ministerio de salud digo, creo que el ejemplo más claro que deberíamos aprender como sociedad es exactamente lo que pasó en salud y eso lo podemos transpolar absolutamente a todos porque también durante un gobierno neoliberal que tenían para los medicamentos también todos esos logros que se ganaron con la beca de la kirchnerista cómo se fueron por la borda el desprecio mediante la gestión macrista cada dos días tenían que ir a buscar medicación un despopósito terrible la verdad que fue muy triste por eso por suerte me parece que bueno ahora en el marco sobre todo de la post-pandemia es una de las tantas cuestiones que hay que empezar a retomar y reforzar para que no sigan sucediendo este tipo de cosas ¿no? Absolutamente absolutamente por eso también estamos con este tema del nuevo proyecto de ley que vos fijaste lo habíamos empezado en el 2014 en el 2016 lo tuvimos que a pesar de que seguíamos laburando y que lo seguíamos presentando tuvimos que interrumpir el proceso a causa de que a partir del 2016 hay algo que es simbólico el primero de diciembre del 2016 el día de la lucha internacional por la respuesta al VIH en Argentina no había profilácticos en los hospitales digo de venir teniendo lo básico que era cualquier persona ir a retirar un profiláctico en un hospital no había eso y a partir de ahí año por año tuvimos que salir cada dos o tres meses a la calle a cortar la calle a atarnos en el congreso o por la falta de medicación o por la falta de insumos que lamentablemente todavía hoy sigue perjudicando no sé no es que que se terminó no es que subió el 10 de diciembre Alberto y pudo arreglar absolutamente todo todavía hay muchísimas cosas por arreglar porque obviamente también dejaron un país quebrado ¿no? bueno que voy a decir que es lo que no sepan todos seguro Claudio mira justo hablábamos más temprano del tema de salud y del tema de la 10 de la 10 mala salud y el tema también del conectar igualdad que se paró y hoy estaríamos en otra situación con el tema de los chicos y la conectividad ¿no? creo que en todos los ámbitos ¿no? fue esto absolutamente sí, sí, sí ciertamente el retroceso que tuvo la Argentina como sociedad donde fue beneficiada obviamente unos pocos que 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 loco ¿no? porque si uno se pone a pensar el macrismo lo que terminó siendo fue una una bicicleta financiera para hacerle para que una parte de la sociedad media alta y la clase alta pusiera a trabajar su dinero y ganara plata simplemente con hacer transacciones bancarias ¿no? y ellos mismos se quejaban diciendo que el de abajo se le daba planes como que no laburaba y que era un vago digo y ahí lo podés ver ¿no? es decir claro vos estás poniendo millones y billones llevándotelos del país para hacer guita y no poner empresas y no ponerlos a trabajar cuando en realidad lo que tendrías que hacer es eso y como hoy por hoy bueno también lo vamos a ver que seguramente ya van a haber salido más de uno a defender a aquella persona que tiene 200 millones de pesos para que no para que no pague impuestos ¿no? seguro bueno estamos charlando con Claudio Mariani acá en nuestro programa el 1 de septiembre de 2020 el primer día de la primavera que yo decía recién Claudio que es el primer día de la primavera cuando vos empezás a sentir mariposas en la panza ¿no? es verdad es verdad bueno te mandamos un saludo enorme vos sabés que te quiero un montón por eso no voy a decir al aire nada queda ahí como algo entre nos no las personas que han podido meterse dentro de mi Facebook creo que lo van a poder entender mejor así que si quieren saber qué fue esto esta última partillita nada entren al Facebook de Claudio Mariani claro bueno te mandamos un beso enorme 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 y desde acá le mandamos a todos los compañeros de la comunidad LGBTTI y a la gente de la CHA un abrazo inmenso y bueno a nuestro pesar también por el fallecimiento de César Cibioti que fue presidente de la CHA durante muchos años un abrazo a todos a toda su familia y bueno nos lamentamos mucho también ¿sí? Claudio Rosana y equipo muchísimas gracias a ustedes gracias a Pateando Barrios porque me parece que esto ustedes han mantenido también durante estos años una lucha desde el micrófono como bueno también lo hace lo ha hecho lo hace y lo seguirá haciendo Luisito y todos pidiendo por la libertad de todos los presos políticos y obviamente el abrazo enorme extensivo y un poco lo que dice ¿no? tenemos el dolor de que lo hemos perdido a César pero tenemos el orgullo de que deja un legado muy importante muy interesante que todos todas y todos nos vamos a poner en el hombro para seguir luchando y que cada uno podamos tener nuestros derechos como corresponde y poder ser iguales ni más ni menos que eso muchísimas gracias gracias a vos un placer escucharte un abrazo gracias Claudio besos besos te mandamos un abrazo grande pasó por Pateando Barrios el compañero periodista Claudio Mariani una nota interesante recordando al compañero César Sigliuti quien fue presidente de la CHA durante muchos años y acaba de fallecer le mandamos desde acá un abrazo enorme a todos los compañeros y a su familia si de la CHA